¡Venga, venga, venga, vamos, vamos! ¡Vamos, venga, venga, más pegado, boxeo, boxeo! ¡Vamos, Alex! ¡Bien, bien, vamos, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Venga, vamos, vamos, síguelo ya! ¡Síguelo, Alex, síguelo! ¡Venga, Alex, síguelo! ¡Venga, síguelo ahí, Alejandro, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, no lo pares! ¡Venga! ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡El jab, trabaja el jab y no agaches tanto! ¡Venga, venga, venga, ahí, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!